David Seltzer, de Angelswind.com, hablando con Kendris Morales. Me llamo David Seltzer, de Angelswind. Estoy hablando con Kendris Morales. Kendris, ¿cómo estás? Estoy bastante bien. Me siento bastante bien en la temporada. Y nada, he pasado todavía. Trabajo con muchas personas aquí, americanas, que piensan que libertad es una cosa muy... no importante. Pero ustedes, eres de Cuba. Y tratan mucho y tuvieron un difícil tiempo para venir aquí. ¿Qué puedes decir a las personas aquí? ¿Cómo es importante la libertad? Bueno, es un país bastante diferente, ¿no? Uno puede defenderse mejor, como usted lo está diciendo, la libertad, ¿no? Que en Cuba no tenemos tanta libertad en hablar las cosas ni nada. Y nada, yo creo que todo es un buen país para educar y para tener familia. Y eso es lo importante. ¿Qué puede ver en el futuro entre los Estados Unidos y Cuba? Bueno, es una decisión bastante difícil, ¿no? Todos los años se está diciendo, se comenta que puede mejorar las posibilidades de Cuba, que la puedan abrir, pero nunca ha pasado, ¿no? Y yo creo que eso, mientras que lo sigan diciendo, yo creo que nunca va a pasar, ¿no? ¿Y qué puede decir a la gente más joven que no piensa que es muy importante para votar aquí? ¿Qué puede decir? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso siempre debe ser bastante bueno, tener una votación aquí, ¿no? Por un presidente, por cualquier cosa. En Cuba no se hace así, en Cuba hay que votar obligado por una sola persona nada más. No hay elecciones. Entonces, yo creo que este país, como todos los demás, apartando Cuba, es bastante bueno que tengan sus elecciones, que puedan elegir a su presidente, a las personas que entiendan ello, de que puedan guiarlo por el buen camino y poner bien al país. Aquí hay unos partidos, aquí en este county también, en Flora también, donde hay muchas personas cubanas. ¿He encontrado muchas personas aquí y hay una comunidad aquí para usted? Bueno, aquí en realidad he encontrado pocos cubanos. En Miami me he relacionado con muchos cubanos que incluso conocía desde Cuba, pero he conocido bastantes cubanos en Miami también. Y, nada, haciendo relaciones como cubanos fin y latinos que somos, ¿no? Y, nada, para tener mucha comunidad, ¿no? Y, ¿tienes unas otras palabras para personas que les gustan a este equipo? Bueno, ahora mismo estamos fajados, ¿no? Para clasificar, que nos apoyen lo más que puedan ellos, que vengan a Play a apoyarnos. Y que nosotros estamos, aunque ellos no lo vean así, pero sí estamos bastante como... con una intención que es clasificar primero y después meternos a la cero mundial. Si tuve una palabra o una frase para describir este año para usted, ¿qué podría usar? Bueno, para mí, dirigiéndome a mí, una palabra como fructífera, ¿no? Que... yo creo que la vida dio y... me ha admirado, ¿no? Que... el esfuerzo que he tenido y... y que me ha apoyado ahora en estos momentos. Que, gracias a Dios, estoy saludable por la lesión que tuve y todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.